¿Qué tranza bandita? ¿Cómo están? Aquí los saluda su brother Lugo de Lugo Vlog. No todo en la vida del motociclista es rodar y rodar, como dice la canción. Y el día de hoy le voy a hacer el servicio a mi flaca, a una del Poster 883. Yo soy autodidacta, he ido aprendiendo con el paso del tiempo y de las motos que tengo. Vengo ahorita de la calle, ya fui a darle una vuelta a la motocicleta para que estén los aceites calientes, sea más fácil quitárselos. Pero pues me voy a poner una ropa un poquito más adecuada para trabajar. Una, dos, tres. Listo. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner la charola aquí abajo, donde voy a quitar el filtro de aceite. Este es el filtro de aceite. Este no debe de estar tan apretado. Lo abrojamos y pues obviamente va a empezar a escurrir el aceite, se va a estesear un poco aquí. El dren del aceite, del motor, de las Sposter, viene siempre en una manguera, atornillada directamente a una parte del cuadro. Aquí está el clip, entonces nada más es quitar ese clip. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar la misma charola para acá. Ahora solamente un tornillo plano, entra nada más a presión, ahí va. Listo. Y ahí empieza a caer. Aquí es donde revisamos el nivel de nuestra Sposter. Va a empezar a fluir con mayor fuerza ya que entró aire. Ahora lo siguiente que voy a hacer es quitarle esta tapa que le llaman el Derby Cover, porque en un servicio tenemos que ajustar el desgaste del clutch. Aquí hay que tener cuidado porque hay veces que cuando quitamos esta tapa, si está un poquito pasadito el aceite, pues lo empieza a tirar, va a empezar a escurrir. Otra de las cosas con las que debemos tener cuidado al quitar esta tapa es porque aquí adentro tiene un resortito. Entonces lo detenemos así, que se despegue primero de arriba. Y miren, sí está cayendo aceite. Este de acá es el resortito que se puede caer, miren. Normalmente el color de ese aceite es más claro, entonces ya también se lo vamos a cambiar. Lo siguiente que yo voy a hacer es quitarle las bujías. Están las bujías carbonizadas, ahí tenemos unas nuevas, se las vamos a poner. Y deben de ir calibradas a 38. Este calibrador, ahí está, 38. La bujía correspondiente a esta marca es el número DSPR-7E. Esa es la bujía que corresponde a estas motocicletas. Y ahora lo que voy a hacer es vaciar el aceite. Aquí está la tuerca. Sale, ya fui por una bolsita. Como son de tela estos guantes y me lleno de aceite, está incómodo la sensación de traer todo el tiempo mojada la mano de aceite. Voy a quitarle estos tornillos. Esta tapita es la tapa de inspección de la tensión de la cadena primaria. Quitamos la tapita y va a tener una como membrana de silicón. También hay que quitarla con cuidado para no romperla. Entonces este espacio es para achicar la tensión de la cadena. Sale, el siguiente paso es aflojar el chicote de clutch. Viene aquí agarrado con dos como clips. Que se quitan muy fácilmente así con la mano. Este lo voy a quitar jalando. Y aquí tenemos esta protección de plástico. Que es para evitar que entre el agua. Le vamos a poner un poquito de lubricante. Esto es el calibrador de nuestro chicote de clutch. Yo le voy a poner un poco de lubricante. Para aflojar esto vamos a necesitar dos llaves. Una de media y una 9.16. Ahí está. Cuando yo le muevo esta parte. Lo que va a pasar es que esta palanca. Que es la palanca de clutch. Se va a ir aflojando. No tenemos nada de tensión en el cable. Y ahora si lo podemos quitar. ¿Para qué lo vamos a quitar? Para lubricar. ¿Qué pasa si no lubricamos el chicote de clutch? Pues lo que va a pasar es que al estar reseco va a haber mayor fricción. Y puede ser más probable que se rompa. Que nos dure menos. Y ya que está flojo vamos a empujar este perno. Sé que lo sacamos. Hay que jalarlo. Hacia acá. Y hacia acá. Y ya. Ya salió. Ahora aquí la palanca trae otro perno. Le puchamos hacia arriba, hacia abajo, hacia donde quieran. Sale el pernito. Lo ponemos a un lado y ya puedo quitar mi palanca. Recuerden eh. Si se está sirviendo. Denle like. Recomiéndoselo a algún amigo. Y ahora. Lubricamos. ¿Cómo? Bueno pues ponemos este. Lo hago así a un lado con el dedo. Y ya ahí hay un espacio. El siguiente paso. Es ajustar el clutch. Aquí tiene una entrada como para un desarmador plano. Entonces es. Girarlo hacia la izquierda. A donde empiece a generar resistencia. Ahí le detenemos. A partir de ahí. Le vamos a regresar. De media vuelta a tres cuartos de vuelta. ¿Vale? Entonces estamos acá. Si le hago aquí es media vuelta. Y otro pedacito. Y ya. Ahí está ajustado nuestro. Nuestro clutch. Entonces ahora. Ya que lubrique el cable. Y ya ajuste el desgaste de las pastas del clutch. Lo que sigue. Pues es volver a armar. Ya tengo aquí. Ya tengo aquí la grasa. Utilizo grasa para valeros. Y se la ponemos acá. Engrasamos esta parte. Ya lubricamos el cable. Aquí tenemos nuestro chicote. Aquí entra este circulito que trae ahí en ese extremo. Nuestro chicote. Ahí está. Y ahí se asegura. Y para meterlo igual. Que entre primero acá. Ya entró. Ahora guiamos el cable por esta ranura que tiene el housing. Por ahí va a pasar. Y lo pasamos atrás. Y ya. Ya quedó. Y lo siguiente es poner el otro perno. Y este trae aquí una muesca para que entre el seguro. Este entra aquí. Y ya nada más abajo le ponemos el seguro. Y ya. Ahí está. No tenemos juego. Nos falta ajustar nuestro clutch. Y acá. Para eso está el ajustador. La medida es un octavo de pulgada. Es el juego que nos marca el manual. Como el octavo de pulgada. ¿Dónde se va a medir? Aquí mira. Aquí. A la hora que nosotros le jalemos. En este espacio. Nos debe de dar un octavo de pulgada. Ahí está pegado totalmente. ¿No? Al housing. Y si yo lo jalo. Ahí me da una holgura. Si yo le sigo dando acá. Me lo va a pegar. Me lo va a pegar. Ahí ya no tiene nada de juego. Entonces. El juego que debe de tener. Es un octavo de pulgada. Que más o menos es eso. Y eso nos va a dar. Un juego en la palanca. Ya que hicimos eso. Aquí. Pues apretamos. Tenemos que hacer contratuerca. Y ya es todo. Volvemos a poner. El protector. Este. El cubre polvo. Como le quieran llamar. Le voy a echar otro. Otro chorrito de. Lubricante. Para que baje. Bien. Ahí está el cubre polvo. Y pues de una vez. Ya no vamos a hacer más nada acá con el chicote. De una vez ponemos los clips. Los seguros. Listo. Y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer. Es ajustar la tensión de la cadena primaria. Que es esta que vemos aquí. Aquí abajo. Tenemos una tuerca. Y un tornillo. Que en medio tiene una entrada Allen. La entrada Allen es de un cuarto. Y la tuerca es de siete octavos. Entonces. Aflojamos la tuerca. Y debemos de tener fijo en medio el tornillo. Si yo le muevo aquí con el dedo. Con el puro dedo. Ahí se ve como la cadena. Pues se va tensando. Se va tensando. El juego que debe de tener la cadena fría. Es de media pulgada. ¿Cómo lo sabemos la medida? Le ponemos aquí un flexómetro. Y le damos. Con el dedo. Con el desarmador. Y ahí le vamos midiendo la. La tensión que tiene esa cadena. Para eso sirve esta tuercota. Que está aquí abajo. Algunos se confunden. Y piensan que esta es la tuerca. Para retirar el aceite de acá. Pues hacen un desastre. Ahorita voy a seguir. Con el filtro de aire. Ahí está. Que miren. Ya está bastante cochino. Fíjense nada más. Este es el filtro. Es un filtro lavable KIN. Ya que quitamos eso. Trae tres tornillos Torx. El Torx es este. Estrellita. Veintisiete. Entonces hay que tener cuidado. Se quita. Y traemos esta. Hay que tener cuidado. Esta no hay que mojarla. Esta junta. Es un muy buen filtro. Que te dura para cien mil kilómetros. O sea. Está chido. Vamos a limpiarle. Vamos a limpiar todo esto. Yo creo que muy probablemente. También le voy a limpiar el carburador. Entonces lo que tenemos que hacer. Es con este. No sé si sea un desengrasante. Aplicarle. Todo alrededor. Pues dejarlo actuar. Y ahí lo vamos a dejar. Diez minutos. Yo utilizo este. Desengrasante para motor. Ahí está. Sale. Ahora le voy a quitar la base. Del filtro de aire. Porque. Voy a lavarle el carburador. Para eso necesito. Un dado largo. 9-16. Listo. Entonces son esos dos tornillos. Y ya. Podemos quitar. Sin ningún problema la base. Y aquí tenemos. El carburador. Aquí tenemos. Como es una carburada. Tenemos. El chicote del. Ahogador. Que voy a aprovechar. Para quitárselo. Nada más lo bajamos. Y ya. Y ahora sí ya. Aquí está el carburador. Este carburador solamente entra a presión. Vamos a verlo con este. Ahí está. Este es el corazón. De nuestra moto. Lo que se le tiene que lavar. Aquí se ve. Es esta. Esta partita que. Está sucia. Y los jets. Que van aquí abajo. Vamos a ver. Gracias por ver el video.